Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el spider culé Hoy voy a hacer un vídeo breve porque ya esta mañana os he hecho un vídeo súper largo con el Víctor Amat Con el psicólogo punk, como él se define, sobre algunos temas de la parte de la psicología De lo que le está pasando al Barça, ya sé que muchos tenéis la teoría de que todo es físico, está perfecto Nosotros hemos querido introducir un nuevo matiz y creo que esta mañana ha sido una charla muy interesante Pero hoy, como no para de pasar cosas, una es que el Bayern de Múnich ya se ha clasificado para la final para jugar contra el PSG Y la otra que hemos presentado, bueno no yo, sino el Barça ha presentado a Ronald Koeman como nuevo entrenador del FC Barcelona Y os quería dar mi opinión rápida porque si bien hemos hablado en el directo del otro día Y hemos estado hablando un poco del tema Koeman en caso de que se produjera No he hecho una visión formal o final sobre el asunto y he pensado que sería... Hoy es el día, ¿no? Si he presentado ya a Koeman, pues hoy es el día de hablar de Koeman Y la presentación ha sido de estas un poco pim pam fuego Le han hecho un vídeo homenaje que ha sido súper tenue O sea, la verdad que para ser el tío que metió el gol de la primera final de la Champions o de la Copa Europa En aquella época del Barça, el vídeo ha sido un poco descafeinadillo Con mucho estruendo, mucho ruido Pero, no sé, Koeman hizo muchas jugadas, hizo muchas cosas en el Barça Y ha sido un vídeo medio sosaina, como rápido, venga, para liquidar un poco el expediente Y luego las palabras de Koeman han sido... ¿Cómo lo diríamos? Es que claro, cada vez que se presenta un entrenador nuevo El entrenador nuevo viene con una seguridad, como tenía Setién De que puede hacer las cosas bien Es verdad que entre el idioma y que creo que Koeman no es muy dado tampoco a discursos muy largos A mí me ha gustado que fuera muy directo al punto de responder algunas preguntas Que no se enrollara más de la cuenta, que no fuera excesivamente rollero en este sentido Porque justamente ahora no estamos para muchos rollos Lo que queremos es que este equipo empiece a trabajar Y empiece a trabajar en todas sus facetas con mucha seriedad Que es lo que creemos que... Todos vemos que le ha faltado al Barça en los últimos tiempos, ¿no? Un plan de entrenamiento, un proyecto que permita al Barça competir No tanto en la Liga, porque yo creo que incluso con lo que hemos hecho este año Y con los jugadores que hay, así a modo relax Da para competir en Liga y Copa del Rey El problema es cuando nos vamos a Europa Y nos enfrentamos a equipos de primerísimo nivel Que vienen ultra preparados como el Bayern O como el Manchester City o cualquier otro equipo, ¿no? Que ya vemos que no tenemos la capacidad de competir Ni siquiera media parte O sea, ni siquiera tenemos un tanque competitivo que dure 45 minutos Nos desplomamos mentalmente como equipo, como grupo Y bueno, entonces el Barça se rompe y nos pasan por encima Es una cosa que se vio clarísimamente el otro día Koeman, una cosa que ha dicho Entonces vamos a hablar un poco de las cosas que sí que ha dicho Ha dicho poquito, ¿eh? Porque no hay mucho que rascar Y a mí su fichaje me produce muchas incógnitas Repito, cada uno tiene sus teorías Yo tengo la mía, ya la he explicado muchas veces La repito para que quede claro Que mi opinión viene en base a mi teoría Mi teoría es que el Barça necesita Recuperar el hambre Y eso es para mí, en el mundo de la profesionalidad Es el factor más difícil De hecho, cuando Guardiola se va Dice Yo ya no puedo entregar un mensaje Que a los jugadores les toque la fibra competitiva Luis Enrique, el otro día estaba viendo un vídeo Ya dos o tres años después de haber salido del Barça Dos años después decía Yo me fui porque ya veía que mi discurso ya no les entraba O sea, como que ya no les podía convencer De tener ese hambre Ya no servían mis métodos Y esto es algo muy normal El entrenador nuevo viene con un discurso interesante Pero dura uno Si se gana, dura dos, tres temporadas Y ese discurso ya no cuela Hay que cambiarlo El cerebro es como la musculatura del cuerpo Si siempre haces el mismo ejercicio El cuerpo busca siempre la eficiencia Es decir, el cuerpo humano El cerebro y los músculos Que somos, el ser humano es una máquina De retención de energía Cuando tú le metes caña Gasta energía Y lo primero que hace el cuerpo Es buscar una fórmula Para dejar de gastar energía Entonces te genera el músculo Te genera lo que sea Para que dejes de gastar tanta energía En hacer la actividad que estás haciendo Con el cerebro pasa exactamente lo mismo Si tú estimulas a jugadores Para que sean competitivos El discurso que funciona hoy Dentro de dos años No te va a funcionar Si el equipo funciona Va a dejar de funcionar Porque va a dejar de colar Es un mecanismo muy entendido Dentro del ser humano Que también repito Pasa con el físico Y por eso hay que variar ejercicios Para que el cuerpo nunca llegue A esa zona de confort Y de costumbre Y genere las fibras musculares Que permitan no tener Que desarrollar más Entonces Claro, hay que variar los ejercicios Para que el cuerpo diga Hostia, ¿qué está pasando? He generado fibras por aquí Ahora me piden por allá Bueno, pues sí Hay que hacer eso Y con el cerebro pasa lo mismo ¿Es Koeman el individuo Para hacer esto? Tengo mis serias dudas Yo no sé si Koeman Es un entrenador Que va a ser capaz De transmitirle a los jugadores Ese hambre Creo que Koeman va a ser valiente Creo que Koeman se va a cargar A más de uno Creo que va a sentar En el banquillo a más de uno Creo que no le da miedo Que le hagan la cama Además se tienen todas las de perder Si le haces la cama a Koeman Porque es un ídolo del Barça La afición enseguida Va a empezar a cargarte A tirarte contra los jugadores Creo que los jugadores sabrán Que Koeman tendrá Un cierto blindaje Por parte de la afición Por ser quien es Y esto le puede dar Un margen de maniobra Para ser duro Y que le intenten hacer la cama Pero él mantenga esa dureza Durante un tiempo Y mantenga el pulso Porque tampoco le quedan Ya balas a Bartomeu O sea no podría ser Que Bartomeu en diciembre Se cepillara Koeman O sea sería la hostia Entonces ya estamos entrando En una deriva De cambiar de entrenador Cada seis meses O sea seríamos pioneros ya Entraríamos a otro nivel Ya como club Entonces yo No sé No sé si Koeman Va a entrar demasiado fuerte Vamos a ver Por el tono me parece Bastante En su sitio Me parece que va a entrar Quiere escuchar Quiere respetar a los jugadores Y ha dicho una frase Que me ha gustado Porque también la vengo Un poco defendiendo yo aquí No sé si contra marea O no No lo tengo claro Porque a veces creo Que los comentarios O la gente que comenta Es gente que está en desacuerdo Pero veo los likes De los vídeos Y no tengo claro exactamente Cuán acorriente va Lo que voy a decir ahora Pero para mí La plantilla actual No es tan mala Ni está tan destrozada Como el 8-2 Nos hace creer Yo creo que esta plantilla Lo que tiene es un problema De acomodo mental Donde no hay hambre Donde se ha querido ganar Casi casi por la camiseta Porque se sabían mejores Y han pensado que bueno Haciendo cuatro toques aquí y allá Y dándosela a Messi Al final Le ganábamos los partidos Y se ha visto ya este año Que esto ya no cuela Que esto ya no da Y que hay que volverle a meter El hambre Las ganas Volver a meter la pierna Volver a jugártela Volver a querer comerte el mundo ¿Va a poder Koeman Meterle esto a estos jugadores? Bueno, él cree que sí Porque él ha dicho Ojo, que jugadores de 30, 31 y 32 No son jugadores que estén acabados Y yo estoy de acuerdo Un jugador de 31, 32 años Que se ha cuidado en su carrera deportiva Y los del Barça Son jugadores bastante bien cuidados No es un jugador que esté acabado Y esto me da buena vibral Decir que viene sabiendo Que tiene un equipo Que de media tiene una serie De jugadores titulares Que son muy mayores Pero que esto no significa Que si tienen ganas Es decir, si él es capaz De meterle las ganas Estos jugadores aún pueden rendirte Uno o dos años Y esto es buena noticia Aunque a muchos creáis Que no, es imposible Bueno, los que creáis Que el Barça no tiene solución Ya os lo digo ahora Yo los que creáis Que el Barça no tiene solución Empieza a pensar Que sois del Real Madrid Porque El resignarse Y no hacer nada Al Barça no le va a servir O sea, hay que hacer algo Hay que probar algo Hay que buscar una fórmula Todos aquellos que veis No hay fórmula posible Pues chicos O no sois del Barça O no sé qué queréis Que pase el año que viene Que no ganemos ni un solo partido Que no juguemos ¿Qué queréis que pase? Si no podemos reemplazar a la plantilla Porque no hay dinero Tienen unos salarios brutales Con contrato en vigor Y hay que fumarse a esta plantilla Porque la liga empieza en tres semanas ¿Qué proponéis hacer? Pues lo que hay que hacer es Intentar como sea Que esta plantilla nos rinda Uno o dos años más Si es que no hay otra salida Por eso yo hice un vídeo Reclamando que la figura del entrenador La decisión del entrenador Ahora era más clave que nunca Porque no puedes hacer remodelación No puedes hacer más allá De que jueguen Masan Sufati Ricky Puig Pedri Trincao Y yo no sé si vendrá Eric García O yo no lo sé Si no O Araujo O Todibó Si te lo quedas Yo qué sé O sea al final Veremos Veremos un poco Qué hace Koeman Pero sobre todo Veremos si es capaz De convencer Y cohesionar al grupo Para que tengan un objetivo común Y los veteranos Se pongan al servicio De la transformación Y remodelación Y no sean un freno Y ahí sí que creo que Koeman Creo que no tendrá problema En enfrentarse De hecho en el Valencia Se enfrentó A las vacas sagradas del Valencia Y le fue como le fue O sea que eso puede pasar Pero repito En un vestuario como este Que te lo tienes que fumar Que es que ese es el problema Creo que Algunos tenemos que Ya aterrizar Algunos tenemos los pies en el suelo Este es el equipo Que va a jugar el año que viene Prácticamente Es el mismo Es el mismo O lo convencemos Para que vuelvan a ganar O estamos fritos Estamos fritos Pero Muy seriamente No digo ya Si se va Messi Si se va Messi El panorama es No como cuando se fue Neymar El panorama ya es Muy sombrío Por lo demás Koeman Mira No ha dicho No ha dicho gran cosa En la rueda de prensa Bartomeu En su línea Hablando de Koeman Como si fuera Yo que sé La gran apuesta De remodelación De proyecto No tenemos proyecto Porque tampoco sabemos muy bien Cuál es el proyecto de Koeman Si analizáis Y esto lo han hecho varios youtubers ya Analizáis un poco Cómo juega Koeman O la filosofía de Koeman No se tiene muy clara cuál es O sea Porque ha variado De sistema Y de formas de jugar Y algunos dicen por ahí Que ahora en la selección holandesa Como que ha aglutinado Todas estas idas y venidas Que hacía Que si ahora juego Como un 3-4-3 Si ahora juego con 4 Que si ahora soy crujista Que si ahora soy defensivo Que si ahora Y parece que como que ha encontrado Un equilibrio En la selección holandesa Que le estaba Relativamente funcionando No sabremos Qué Koeman Nos encontramos En este Barça No lo sabemos Y tampoco hay mucho tiempo Para que Koeman Haga muchos experimentos Veremos cuán pragmático es Para sacarle rendimiento A esta plantilla Que es la única solución Que tenemos A día de hoy No os gusta No os caen bien los jugadores Odiáis al club de amigos A las vacas sagradas Los... Perfecto Pero son los jugadores Que tenemos No hay más No hay más Van a tener que jugar Muchas de las vacas sagradas El año que viene Y si no conseguimos Que rindan O no conseguimos Cohesionar al grupo No conseguimos Que todos vayan a una Vamos a tener un año Muy, muy, muy Sufrido Y la verdad No tengo muchas ganas De seguir sufriendo La verdad Me gustaría que el Barça Empezara ya a enderezar El puto rumbo Que creo que es algo Que no podremos hacer Hasta que se vaya Bartomeu Pero si tengo El deseo Del optimista De que quizá Ronald Koeman Será capaz De Hacer rendir A un equipo Que a día de hoy Está psicológicamente Roto por todos lados Y Estando roto Psicológicamente Es que no hay Nada que hacer O sea Es un grupo Que está roto O lo cohesionas O lo arreglas O lo motivas O ya Hijos míos Ya podemos Hacerles correr Durante 7 horas al día Hacer sprints Y flexiones Y abdominales Que cuando tengan que salir Como grupo A por su objetivo Común Que no existirá No haremos Nada No haremos Nada Los que creáis Que el Bayern gana Porque son más fuertes Os equivocáis El Bayern gana Porque está cohesionado Como grupo Porque ha habido un entrenador Que los ha Les ha hecho creer En un objetivo común Y entonces los tíos Se han puesto a trabajar Para ese jodido objetivo común Y cuando te pones a trabajar En un objetivo común Te pones a correr Te pones a concentrar Haces todo lo que tienes que hacer Ayudas a tus compañeros Eres solidario Cumples con tu parte del trato Aceptas tu rol en el equipo Ayudas a tus compañeros Etcétera 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 Que son todas las variables Que hay que poner En un entreno Y todas las variables Que hay que poner En un club de fútbol Que quiera ser exitoso No hay más Así que bueno chavalotes Conclusión con lo de Koeman Incógnita total Lo siento Incógnita total No os tiréis cohetes Hay que verlo en acción Todos los entrenadores Cuando empiezan En su rueda de prensa Todo es maravilloso Esto hay que verlo En acción No vale Una rueda de prensa No vale en cuatro palabras Que es cierto Que Koeman Ha tenido las palabras justas Ni más Ni menos Tiene ganas Como no Venir al Barça Sin ganas Ya sería la hostia Creo que cree Que puede todavía Competir con esta plantilla Y imagino Que esperará Que le hagan Uno o dos ajustes Pero en principio Creo que sabe Que se tiene que fumar Esta plantilla Bueno lo sabemos todos Y el que no quiera saberlo Pues es porque Está mirando para otro lado Y bueno Aceptar el reto Pues ya indica Que él sí le ve solución En su ideario Otra cosa es que luego Lo pueda ejecutar Porque también Setién Le veía solución La diferencia entre Setién Y Koeman Es que Setién No había convivido nunca En vestuarios Con grandes estrellas Y Koeman Estuvo en un vestuario Con muchos egos Como era el del Barça De Cruz Donde estaban Romario Stoikov Laudrup Y pasaron una serie De jugadores De mucho nivel Incluso el propio Koeman Entonces Koeman Sí que sabe Lo que es un vestuario De alto nivel Con estrellitas de ego Y Setién Lo podía intuir Pero no había estado Nunca en ese nivel Por lo tanto Es normal que quizá Algunas cosas De los egos Le pillaron un poco Por sorpresa Puede ser No lo sé Estoy solamente Especulando Así que bueno Chavales Te os lo dejo aquí Me piro a cenar Gracias a todos Por suscribiros Por dejar vuestros comentarios Los likes Y nos vemos En el próximo vídeo De vuestro amigo Y vecino ¿Quién? 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 ¿El España? ¿El culé? Suscríbete 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 Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete, yo soy Spider y soy Cule Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule